Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscork, bienvenidos a un nuevo Unboxing Review. En este caso traemos el Godox SL60W. Se denomina de un foco o sistema de iluminación continua de 60W de consumo. Realmente lo podemos utilizar tanto como para utilizarlo como un sistema de iluminación para un set de estudio, grabación o para rodar contenido cinematográfico, sino que también lo podemos utilizar como una pequeña cabeza de iluminación flash para sesiones de fotografía, ya que el foco ofrece una luz bastante estable. No es perfecta, en el té sintético lo podremos comprobar, pero es bastante más decente que la mayoría de las luces que podemos encontrar en el mercado por este precio. Como veis el contenido es muy sencillo, nos incluye una pequeña parábola, un mando a distancia y la cabeza al flash, aparte del cable de alimentación, que ciertamente es bastante largo. Con respecto a la parábola, pues viene con una montura Bowens, algo que sinceramente se agradece, ya que podremos utilizar infinidad de difusores, snoots o parábolas para poder utilizarlo con este cabeza. El LED Cobo se encuentra protegido con un plástico para impactos frontales, y viene con un disipador muy parecido al de los ordenadores y procesadores Intel Pentium en la parte trasera para controlar la temperatura. Al poder utilizar el foco de manera continuada, gracias al sistema de ventilación, tendremos un control de temperatura en la parte trasera. En el caso de que la temperatura se dispare, lo que aumentará es la velocidad del ventilador, haciendo un poquito más de ruido, pero manteniendo seguro y funcional la bombilla. Con respecto a anclajes, nos incluye un tornillo para colocar un paraguas directamente, la parábola está preparada con una perforación para poder colocarlo a través de la misma, y nos viene con un sistema de brazo. Aquí el brazo no tiene un sistema de desbloqueo, pero es bastante funcional en sí para las prestaciones y el peso que tiene el foco. Con respecto a los botones de la parte trasera, tenemos la configuración de grupo, la configuración del dimmer, fusible y toma de alimentación. El mando nos viene sin pilas. Para poder utilizarlo, podemos utilizarlo mediante el mando o directamente desde los controles de la pantalla trasera. Como veis, tenemos una potencia mínima de un 10% o un 100%. La electrónica es altamente notable, ofreciéndonos un control muy preciso y muy suave de la iluminación. Pero si queremos sacarle punta al lápiz, vamos a hacer una configuración un poquito extrema. Vamos a ponernos en la mínima configuración de potencia y subir gradualmente el shooter de nuestra cámara de vídeo, en este caso una Lumix G9 con la mínima configuración de ISO. Al alcanzar velocidades superiores al 800A, lo que vamos a notar es un pequeño banding en el foco muy mínimo. Aviso, estamos hablando de unas condiciones muy extremas. Evidentemente este problema solo lo apreciamos cuando el foco se encuentra a su mínima potencia. Como veis, al hacer este pequeño zoom, podemos apreciar una pequeña banding. Es tremendamente ligero, pero estamos hablando ya de configuraciones hiper extremas. Tener en cuenta que esto solo pasa cuando el foco se encuentra a su mínima potencia. Si lo ponemos a máxima potencia manteniendo el shooter, la luz es perfectamente estable, sin ningún tipo de oscilación. Espero que este vídeo os haya parecido interesante. Muchas gracias por verme.